Bienvenidos a la sala de las dos verdades, pueden reconocerme, soy su diosa Má, diosa de la verdad y de la justicia, miembro del tribunal de Osiris. Los he reunido aquí hoy porque es mi deber anunciarles que han muerto. Su K, lo que en el idioma de los mortales significa espíritu, ha abandonado su cuerpo físico, que en estos momentos está siendo embalsamado y preparado para su momificación, por eso es tan ágil. Pero no se preocupen, aún pueden alcanzar la vida eterna en el paraíso junto a nosotros sus dioses. Además, para que eso sea posible, es necesario que su ir, lo que los mortales llaman corazón, sea justificado ante el tribunal de Osiris. Para que nosotros sus dioses tengamos la certeza de que su vida ha sido justa y son dignos merecedores de la vida eterna, Es necesario que el dios Anubis pese su ir, su corazón, en mi balanza, teniendo como contrapeso mi pluma de avestruz, símbolo de la verdad y de la justicia. Si su Ip pesa más que mi pluma de la justicia, será devorado por una temible bestia llamada a mí. Y su K, es decir, su espíritu, será olvidado para siempre. Les pido que pongan las manos sobre su Ip. Ya han adoptado la postura de los muertos. Además, están protegiendo su Ip, ya que él resguarda sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, sus anhelos y sus deseos más puros. Por eso es tan importante. Les recuerdo que estamos a punto de ingresar a un recinto sagrado. Y que en todo momento deberán guardar el respeto y la humildad que nosotros sus dioses merecemos. También es muy importante que sean honestos con ustedes mismos. Acompáñenme. Gracias. Saluden con respeto y humildad a su dios Osiris y a su diosa Nubis. Saluden con respeto y humildad a su dios. 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 Gracias. 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 Vamos a juzgar este corazón. ¿Cuál es su nombre? Rosalinda. Rosalinda presenta su corazón ante los dioses. ¿Juras hablar con la verdad? Sí. Presentamos ante Dios Iris el corazón de Rosalinda. Jurado, escuchen la verdad de su corazón. Dios todo, escucha sus palabras. Salve, oh Dios grandioso, Señor de la verdad. Rosalinda se acerca a ti, mi Señor, y sus ojos contemplan tu belleza. Te conoce y también conoce a los cuarenta y dos dioses que vienen con ella. Ellos observarán todas sus acciones y devorarán su corazón si ha sido malvada. Beberemos la sangre de Rosalinda si queda condenada en tu presencia, Rey bueno y justo. Salve, Señor Amat, diosa de la verdad y la justicia. Presentamos ante ti el corazón de Rosalinda, quien ha jurado hablar con la verdad. ¿Has cometido acciones dañinas contra algún hombre? No. ¿Has causado que tus semejantes sean condenados a muerte? No. ¿Has hecho lo que amorrecen los dioses? No. ¿Has actuado con maldad? No. ¿Has causado que los hombres sufran hambre? No. ¿Que lloren? No. ¿Te faltaron buenas obras? No. ¿Actuaste con debilidad? No. ¿Actuaste con crueldad? No. ¿Eres una asesina? No. ¿Te has robado las ofrendas de los templos? No. ¿Has escatimado en los alimentos ofrecidos a los dioses? No. ¿Has despojado a los muertos? No. ¿A los pobres? No. ¿A los enfermos? No. ¿Has manipulado las balanzas? No. ¿Les has quitado a los niños la leche? No. Y por último y más importante, ¿has hablado con falsedad en esta sala? No. El corazón de Rosalinda ha hablado. Ustedes serán quienes decidan si su corazón debe pesar o no. Dios, Toth, escucha el veredicto del jurado. Sin embargo, tú tienes la palabra genial. ¿Qué dicen? ¿Que pese su corazón o que no pese? No pese. ¿Qué dicen los dioses, Toth? No pese. El dios Toth ha hablado. Su veredicto es inapelable. Y él ha dicho que la pluma de la diosa Amad vive en el corazón de Rosalinda. La pluma de la verdad vive en su corazón y ahora le mostrará el camino al paraíso donde el dios Osiris la espera con una ofrenda de frutas. Tu corazón ha sido justificado. La justicia ha hablado. Pueden continuar su camino. Que no juzgas por tus dios.